¿Por qué la educación tiene un papel tan importante en estos tiempos? Bueno, siempre la ha tenido, pero yo digo todavía más el día de hoy porque hay un gran dinamismo, hay mucha competencia, hay mucha creatividad, hay mucho que está sucediendo en este siglo XXI y la capacidad de aprender durante toda la vida para sortear problemas, para resolver obstáculos. Una buena educación te permite adelantar en la vida, en términos personales, en términos familiares, en términos profesionales. La escuela ya no nada más es un punto final, realmente es una preparación fundamental, básica, que te permita aprender toda la vida. La experiencia internacional también nos dice con toda puntualidad que donde hay cantidad y calidad educativa hay desarrollo. Es fundamental evaluar a los maestros porque no se puede mejorar lo que no se conoce y no se puede conocer lo que no se evalúa. Ningún maestro en su sano juicio puede decir que no a la evaluación, si ellos evaluan a los niños todos los días. Tenemos que evaluar a todos los maestros que ya están en servicio para ver cuáles son sus fortalezas y a quienes les vaya muy bien premiarlos, promoverlos, pagarles mejor, pero por mérito, no porque eran compadres o amigos o porque fueron a la marcha. Se gastan más de 800 mil millones de pesos, 800 mil millones de pesos. En Puebla es un poquito más de 20 mil millones de pesos al año en materia educativa. Es el principal rubro de gasto para la federación y también para el estado de Puebla. Entonces, no hay dinero para los baños de las escuelas. Algunas escuelas no tienen pisos ni paredes. No hay agua, no hay drenaje, no hay tecnología, no hay para becas, no hay para capacitación de maestros. Pero qué tal, cómo hay para comisionados, cómo hay para viadores, cómo hay para vividores del presupuesto educativo. Si vas a cumplir con una labor política, que te pague el sindicato. No los mexicanos. ¿Cuáles serían las obligaciones de los alumnos al obtener una mejor educación? No, el alumno está obligado en todos sentidos. Realmente la educación pública es un contrato social entre el estado, los maestros, los directivos escolares, los padres de familia y los alumnos. Todo eso es un contrato social y donde uno falla el contrato social, falla la educación. Si los niños no llegan puntuales, llegan habiendo hecho la tarea, ellos están fallando. Si los padres no apoyan a los niños en sus tareas escolares, se preocupan por la escuela, contribuyen a la construcción de la comunidad escolar, alimentan bien a sus hijos, les leen. Si el directivo no es líder de la comunidad escolar, entonces él es el que falla. Si el maestro no sabe, entonces él es el que falla. Si el estado mexicano no construye la infraestructura y no consigue que lleguen buenos maestros y directores a la escuela, entonces él falla. Puebla se ve bien en México, pero si tú a primera vez lo comparas con Canadá o con Estados Unidos o con Finlandia o con Corea o con propiamente cualquier país de Europa, de Asia y de Norteamérica, está muy atrás, Puebla.